El cambio ha sido simplemente para que siguiera un orden metrológico. Vamos a poder escuchar una pieza compuesta en el año 53, en el sectario. Una pieza del año 60, la fecha anónica. Una pieza de la década de los 70, del 64, las colecciones del cristiano. Y una de las últimas piezas que salió de la luna de Jean-François, que es el frío este para ojo el faro cristiano. Bueno, todas ellas son buena muestra del estilo, digamos, fresco, desempadado, divertido, ingenioso, que caracteriza toda la música de este compositor. Una música como decía, como usted ha decidido, para pasarlo bien, digamos, para que alivie la suerte, una de las buenas cosas que tiene que saber es que sirve la música. Yo solo voy a decir algunas pequeñas palabras de la palabra que me toca a mí tocar. Son seis piezas impuestas al estilo de los viejos, claramente, las franceses del siglo XVIII, piezas con títulos, como hacía el Manzal Ducran, el Amor y toda esta gente, dedicadas a los sendos y bichos, sendos y insectos. Lo que pasa es que los insectos son bastante humanos, a mí me resultan, personalmente, bastante humanos. José ha salido a retratar, digamos, en ellos, diferentes caracteres que podemos ver a la palabra, ¿verdad? El cien pies es un bicho bastante escurridito y bastante precipitado, así un poco como el hombre de los crímpicos de ahora. Y es una, bueno, el misterio de allá arriba, por lo que mis manos se convierten en un cien pies que se le escala por el teclado. La mariquita, que es el segundo pincho que aparece, es una mariquita un poco sentimental y un poco melancólica, que reflexiona Alcalá de Nona sobre la probabilidad de la vida, que hay aquí, insectos, que es bastante importante. Y esta mariquita, pues, está echando la vista atrás, y volviéndose del tiempo perdido, del tiempo pasado, es una cosa que se hace a la mariquita, es muy importante. Y el tercer pincho es el zapatero, el pincho de la gente que está que va por el lado. Y este zapatero baila un vals, un vals pancés, que seguramente es un zapatero al que le gusta el inviajo, porque se tiene una resistencia de la cancés pancés a correr, y, bueno, baila el vals al mismo tiempo. El cuarto pincho son las pulgas, las pulgas de la playa. Estas pulgas son pulgas de un circo de pulgas, porque lo que ha compuesto la fase es una pulga circense, en donde, bueno, es una pulga convencional, que de vez en cuando, cada vez en un momento desesperado, salga la pulga. El cuarto pincho es un escarabajo, un escarabajo pelotero que arrastra la boda, como Sísico arrastraba la pelota de la piedra, hasta la cima de la montaña, y luego cuando le va arriba, lo entra en la condición humana. Es, digamos, el camino inverso al regorio o salsa de cárcara. Este es un escarabajo que es en el momento. Y todo termina con las hormigas, que es una tocata, una típica tocata de estilo marxés, como también los espositorios gustaban de terminar sus obras, desde Abel, con el nombre de Tupán, o tantas obras en Francia, que terminan con una tocata así, muy viposa, en donde, bueno, está presente, digamos, ese aspecto mecánico de las hormigas, es un escarabajo que es un ejercito implacable, difícil de dominar, en ese momento, una de las hormigas en casa, la verdad que es esa clase de ellas. Espero estar a ver. Gracias. 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 Gracias.